El programa de captación y movilización de la vivienda vacía fue presentado precisamente, también con Maite, también nos acompañó en aquel momento el consejero José Luis Soro, Pepe Soro, del programa de captación hace un año, casi exactamente un año, el 26 de abril, bueno, sí, casi, hoy es 26 de abril, o sea, que lo hemos clavado. Llega el momento de hacer un balance, de ver cómo ha funcionado el programa. Vamos a hacer un pequeño, vamos a recordar en qué consiste rápidamente el programa. Ya sabéis que, bueno, el objetivo principal de este programa era el aumento del parque público de alquiler social, era una de las muchas patas que estamos moviendo a la hora de aumentar este parque público de vivienda, no la única, pero sí que una de las que están siendo más efectivas. a quien va dirigidos, a propietarios de viviendas vacías en Zaragoza, que deseen ceder, lógicamente, su vivienda de forma temporal al ayuntamiento. Ya sabéis que la propuesta es de un 3 más 3, es decir, de una cesión máxima de seis años. Que se han desarrollado, bueno, Maite me acompaña precisamente, porque para su implantación, como ya anunciamos el año pasado, este año también contaremos con su colaboración en la colaboración para las campañas de publicidad y difusión de este programa, algo que resulta esencial para el buen funcionamiento de este programa. Tenemos distintos convenios de colaboración, que ya son conocidos, con los administradores de fincas o con los APIs, y como ya anunciamos en octubre del año pasado, incorporamos, que estaba previsto, pero se incorporaron con posterioridad a la puesta en marcha del programa dos captadores de vivienda, en este caso dos captadoras de vivienda, que se dedican a mover el programa por la ciudad, ya sea visitando instalaciones públicas, privadas, haciendo visitas a propietarios o realizando trabajo en redes sociales. En beneficios económicos, ya sabéis, pero lo queremos recordar, que el ayuntamiento corre con los gastos de comunidad, de los propietarios, que compensa el 50% del IBI y que ofrece 6.000 euros de financiación para la adecuación de la vivienda. 6.000 euros da para una adecuación importante de carencias. Es una reforma, ya lo explicamos la anterior vez, que nos gustaría que pudiera ser incluso más la cuantía, pero 6.000 euros es una cuantía importante, por ejemplo, para arreglar una cocina, un baño o cualquiera de las indicaciones de los técnicos de Zaragoza Vivienda que intervienen en el programa. Y garantías, pues el seguro de hogar, el seguro multirriesgo, que lo paga el ayuntamiento, el cobro del alquiler garantizado, que luego anunciaremos en las novedades, porque hay novedades en cuanto a qué renta ofrecemos a los propietarios. Se garantiza esa renta. El estado de conservación asegurado, es decir, la vivienda se devuelve en el mismo estado de conservación que nos lo han cedido los propietarios, excepto el desgaste normal de uso, lógicamente. Y existe la garantía de que el ayuntamiento devuelve la vivienda al propietario si en seis meses no hemos sido capaces de firmar ese contrato de arrendamiento. Este programa, no os voy a citar todo, pero una de las cuestiones fundamentales que ofrece es la gestión integral de la vivienda, es decir, que el concepto de este programa es facilitar al propietario que nos cede su vivienda y prácticamente una vez ya que ha hecho todos los trámites, que hay que hacer unos cuantos de cesión, ya se olvida durante seis años y el programa le convence y le va bien de la gestión de su vivienda, porque prácticamente toda la gestión la realiza Zaragoza Vivienda a partir de ese momento, desde la tramitación de la fianza, gestión de impagados, asesoría jurídica, etcétera, etcétera. Los requisitos de las viviendas tampoco me voy a entretener en toda, pero lógicamente para el programa municipal de Zaragoza es que estén en el término municipal de Zaragoza. Fuera de Zaragoza existe una bolsa autonómica y aparte otras bolsas comarcales o municipales en algunas entidades locales, pocas pero alguna existe. Ser viviendas libres, haber estado vacías durante los seis últimos meses, que luego en las mejoras o cambios que hemos introducido este es uno de los apartados que se ha cambiado, que luego lo explicaremos. Hasta ahora también hemos cambiado alguna de las exigencias, pero se planteaba que estuvieran provistas de una serie de cuestiones, como cocina, fregadero, frigorífico, lavadora y campana extractora, baño, etcétera, etcétera. Y la renta que se garantizaba hasta ahora, digo hasta ahora porque ahora anunciaremos los cambios que introducimos en la renta, era un máximo de 4,25 euros el metro cuadrado y un mínimo de 3,75 euros el metro cuadrado. Los requisitos no me voy a entretener, los requisitos de los inquilinos tampoco me voy a entretener mucho, pero en general son los mismos que tienen cualquier vivienda municipal de alquiler social, lo hemos explicado desde el principio, no es como el anterior programa que podía funcionar, que era como una bolsa aparte, sino que estas viviendas son incorporadas a la red municipal de alquiler social y el acceso a las mismas se realiza por los mismos criterios, tanto por ejecución de bolsa, acceso extraordinario o el desgraciadamente más habitual por carácter de urgencia producto de desahucios, tanto verbal desahucios, ejecuciones hipotecarias, precarios y otras situaciones como puede ser incluso la usurpación de vivienda. Desde el inicio del programa hemos tenido 1.740 atenciones presenciales en las instalaciones de Fragoza Vivienda. Se han iniciado 365 solicitudes, expedientes de cesión, es decir, un expediente por día, que es un dato muy interesante, muy importante. De estos se han firmado ya 169 de estos expedientes. Viviendas alquiladas, es decir, ya adjudicadas a las familias son 138 y luego tenemos nueve reservadas y 62 rechazadas. Esto nos da como resultado que quedan 134 en trámite, que si las sumamos a las 169 que ya tenemos firmadas nos da como resultado que en estos momentos tendríamos más de 300 o 300 ahí en el límite, un poquito más de 300, no, de 303 me parece que me salía la suma, pero me puedo equivocar, 300. Serían las viviendas que tenemos en previsión terminar de firmar en este procedimiento. Es decir, 169 firmadas, como decía, más 134 que pensamos que pueden tener viabilidad de terminar firmándose en los próximos meses. Luego haremos alguna valoración, pero voy a hacer un repaso rápido. Le pasaré antes la palabra a Maite. Tampoco me voy a entretener mucho, pero hemos hecho una importante campaña. Ya decía antes que era muy importante para este programa la penetración tanto en el tejido social como a nivel incluso comercial, el ser visible y el estar visible. Se han utilizado tanto medios tradicionales, radio, prensa, televisión, como también un trabajo bastante importante en redes sociales, como sobre todo a nivel presencial en la calle con la incorporación de estas dos compañeras, de las dos captadoras. Se han realizado jornadas informativas informativas en colegios profesionales, asociaciones de vecinos, vamos, cualquiera que se pone en contacto con Zaragoza Vivienda y nos solicita que acudamos a cualquier lugar, ya sea local de una asociación, una junta municipal, donde sea, un centro cívico, hasta centros de mayores, cualquier sitio donde nos llaman, vamos y acudimos para explicar este programa y está siendo bastante interesante y algunas de las mejoras que hemos introducido nacen de estos contactos. Como novedades este año de propuestas, porque este programa interviene en muchas áreas, aparte de la colaboración con el Gobierno de Aragón, que también aporta sus ideas, ha habido un proceso también participativo dentro de la sociedad municipal a la hora de valorar cómo iba el programa. Una de las ideas que sale es este concurso de dibujo, que es con el tema de Dibuja tu casa y que va, bueno, pues es una acción más para intentar popularizar este programa, en este caso a través de los chicos y chicas más jóvenes. La presencia en redes y en internet, alegrabutuvivienda.es o punto com, los dos dominios son un punto de acceso directo, acumulan 18.000 visitas al mes, que es un buen promedio para un programa municipal que no es un portal de información diaria, yo me dedico a esto, es un dato importante. Portales inmobiliarios, donde nuestras captadoras están introduciendo anuncios, han tenido un impacto de 24.000 visitas y en Facebook, que es la red que más funcionamos, también funcionamos en Twitter, pero no tenemos acceso a los resultados estadísticos, en Facebook sí, y en Facebook nos movemos en torno a las 3.000 visitas a la página de Alegra tu vivienda en Facebook, como decía. Respecto a los propietarios, como era lógico y no sorprendente, el 99% son de nacionalidad española y digo sorprendente por la edad, seguramente si nos moviéramos en otra franja de edad ese porcentaje sería menor, pero como veis la edad media son 64 años de los propietarios, una edad muy elevada que nos habla de cuál es el target o el objetivo de este programa. No quiere decir que en muchos casos los trámites los haga la gente mayor, sino que en muchos casos son los hijos los que le recomiendan a sus padres o madres el, oye, porque este piso que lo tenemos aquí parado, que no lo movemos, porque no le sacamos una rentabilidad y además que sirva también para obtener una rentabilidad social. Ese caso será mucho, pero la media, como digo, 64 años. Los principales motivos que declara la gente para ceder la vivienda a este programa es la seguridad, que es un 59%, la gestión integral, el 23%, un 11% lo hace principalmente por el carácter social del programa y un 9% lo hace por los beneficios económicos que obtiene. Préstamos solicitados al 0% han sido 5 y la cuantía media han sido 4.200 euros. Ha habido, como decía, 62 renuncias de los 365 expedientes y los motivos que nos han dado los propietarios es principalmente que ya está alquilada, es el motivo más principal, hay otros motivos, y luego otro motivo era el precio, que algunos propietarios estipulaban que el precio que se les ofrecía después de la valoración técnica no era el que ellos esperaban obtener. Luego hay otras razones que, como veis, son muy marginales, como es, por ejemplo, que había una cesión que nos han pillado a los compañeros de DGA, que no se alquila una, un inquilino dos, y lo sorprendente, que casi no me lo creo, que pone que la burocracia a cero. Me sorprende, me sorprende, pero está muy bien. Las características de las viviendas, que es importante este dato, viviendas libres forman el 99% del parque que estamos captando, 358 de los expedientes, viviendas de protección oficial, en este caso protección de Aragón, 5, antigüedad media del edificio, que también nos señala dónde está incidiendo este programa, son 49 años, que es una media importante, es una media alta. Es verdad que el parque de vivienda donde nos vamos a dirigir ya es un parque de vivienda muy envejecido, porque hay que recordar que los barrios obreros y populares de esta ciudad ya son barrios históricos y que muchas viviendas tienen muchas décadas, y la superficie lútil media son 64 metros cuadrados. Los dormitorios son tres y los baños uno. Y las características de la vivienda, una de las cuestiones que estamos encontrando al tener incidencia en viviendas, como decíamos, antiguas, es que la calefacción es una cuestión compleja. El 33% carece de sistema de calefacción y luego, como veis, el resto de porcentajes, 41% gas individual, 14% calefacción central, 9% calefacción eléctrica, que suele salir bastante cara. Y también hemos encontrado que algunas cuotas de calefacción central eran una dificultad. Y también existen propuestas de reforma que se han realizado en el proceso, como ya he planteado, lo que han hecho en Zaragoza vivienda, los distintos sectores implicados de la sociedad, y se va a plantear una tarifa plana para los inquilinos del ayuntamiento para garantizar que pueden pagar a las comunidades esas calefacciones centrales. Porque se da la paradoja que algunos inquilinos pagan más de calefacción que de cuota de alquiler al ayuntamiento. Entonces, bueno, eso crea situaciones complejas y para eso vamos a realizar una especie de tarifa plana que ayude al pago de las calefacciones. Veis la calificación energética, que es algo que salta a la vista, pues que las calificaciones principales A, B y C, que serían las recomendables para nosotros como Administración Pública, no tenemos ninguna captada y que la mayoría se mueve en una eficiencia energética deficiente. Y esta es una de las características, porque, como decimos, el parque que estamos captando es un parque de vivienda envejecido, que esperemos que vaya rejuveneciendo con este programa y con otras acciones, lógicamente. Otra característica es la carencia de ascensor. Como veis, casi más de la mitad, bueno, sin casi, un poquito más de la mitad no consta de ascensor. A cambio, sí que hay un 14% que están a cuota cero y también algunos no incluyen rampa. Esto también, lógicamente, es un hándicap a la hora de la adjudicación de viviendas, aunque también hay que decir que el grueso de nuestras viviendas sí que cumplen con estas características, las que son de promoción pública directa. Con lo cual, siempre encontramos demanda para cumplir con estas adjudicaciones. El baño, bueno, pues ya veis datos que igual son de menor importancia, aunque, pues depende, las edades son importantes, que el 52% tiene bañera, el 47% de ducha y la cocina, las dotaciones, bueno, ahora las voy a leer, ya las veis, vitro, vitro mando, gas ciudad, etcétera. Esto es interesante, os parece interesante para que veamos dónde estamos captando y por qué los resultados que hablábamos de años, tanto de propietarios como de vivienda. Delicias es el barrio donde más intensamente ha penetrado el programa, también es el barrio más grande de la ciudad. 61 viviendas, que supone el 21% de las viviendas captadas. Torrero, un 13%, con 39 viviendas. San José, con 38, es la tercera. El Raval, con 35, las fuentes, 30, Casco Histórico, 30, Oliver, 18. Y ya vamos descendiendo hasta, bueno, pues barrios como, por ejemplo, Miralbueno, donde aún no hemos captado. Aprovechamos para decirle a los vecinos de Miralbueno o vecinas que nos pueden ceder alguna y así haremos pleno en todos los distritos de la ciudad. Como veis, solo queda un distrito centro de la ciudad donde no hemos conseguido captar ninguna vivienda. Y destaca que, aunque la penetración en el centro de la ciudad no es muy importante, pero si sumamos centro y universidad encontramos que es un 7% del programa, con lo cual, bueno, pues tiene también incluso penetración en barrios donde pensábamos que el programa no iba a lograr romper ese techo de cristal, seguramente socioeconómico en la distribución. Y este mapa, ¿vale?, así general, tenemos más específicos, pero por tema de protección de datos de los propietarios y de los inquilinos no lo hemos hecho. Pero, como veis, tenemos viviendas en estos momentos repartidas por todo el término municipal. Faltan los barrios rurales en esta gráfica, pero en todo el término municipal y en todas las juntas municipales. Y, por último, la encuesta de satisfacción realizada a los propietarios y propietarias. Como veis, la valoración global que dan es un 9 sobre 10, que es una valoración altísima y, como veis, valoran positivamente los distintos apartados. Y llegamos, y con esto ya voy terminando, las propuestas que salen de este proceso de participación de las distintas áreas, porque participa adjudicación, distintas áreas de Zaragoza de Vivienda, aparte de reuniones que hemos mantenido, y es establecer un mínimo, un suelo, ¿vale?, porque estábamos teniendo dificultades para captar casas de poco tamaño, ¿vale?, porque resultaba menos atractivo el programa, porque, claro, si tiene un piso 50 metros, pues hacer las multiplicaciones salía menos beneficioso, seguramente, en términos absolutos, en términos relativos. Entonces, estableceremos un suelo de 225 euros, es decir, el ayuntamiento, con independencia del tamaño de la vivienda, garantiza 225 euros mensuales. Vamos a incrementar la renta máxima, ¿vale?, es decir, vamos a aumentar la horquilla. Hasta ahora la horquilla que pagábamos a los propietarios era de 3,75 a 4,25 y en estos momentos nos moveremos entre 3,75 y 4,75. Supone subir 50 céntimos la renta por metro cuadrado que pagamos mensualmente. Otra de las diferencias importantes, o sea, de mejoras importantes, vista la experiencia que hemos tenido este primer año, es reducir a tres meses la exigencia de haber estado vacía en la vivienda antes de sucesión, ya que nos daba bastantes dificultades ese espacio tan importante de seis meses, nos daba alguna dificultad, alguna de las renuncias venían relacionadas con que ya habían alquilado la vivienda y relacionadas con estos plazos, por eso reducirlo, aunque lo mantenemos, porque, como decíamos, la idea no era hurtar viviendas al mercado de alquiler, sino incrementar el parque de alquiler de la ciudad. Y vamos a plantear la eliminación de la obligación de la cesión de frigorífico y lavadora, que en principio esto puede parecer como una regresión, pero no lo es, es porque desde la experiencia que estamos teniendo muchos inquilinos disponen de lavadoras y neveras en mejores condiciones que las que están dispuestas en los propios pisos, entonces esto no estaba generando problemas incluso de tener que almacenar los electrodomésticos que dejaban los propietarios, entonces se va a hacer que no sea obligatorio y además esperamos tener una colaboración intensa con servicios sociales, que ya lo está haciendo, de hecho uno de los motivos por lo cual algunos inquilinos tienen muy buenas neveras y buenas lavadoras es precisamente porque hay ayudas del Ayuntamiento de urgente necesidad para el acceso a estos bienes de equipo tan importantes. Por cierto, en una comisión, me acuerdo que el PP nos recriminó que gastábamos demasiado dinero en los frigoríficos de nuestras viviendas, porque le parecía mal que fueran triple A y que fueran vivir, vamos, como las neveras que tiene el resto de los mortales del mundo, le parecía mal que gastáramos eso. Y esto sería el resumen, le voy a pasar luego alguna valoración, pero por modo que no parezca esto un monólogo, le pasó la palabra a Maita Andreu, directora general de Vivienda, como decía, para nosotros es muy importante, más allá de los términos absolutos de las cuantías, la colaboración del Gobierno de Aragón, no solo en esto, la colaboración es intensa en casi todos los apartados que trabajamos, en todos los apartados, pero que agradecemos mucho la colaboración con el Gobierno de Aragón en este sentido, porque para nosotros es principal, de hecho, volveremos a sacar una nueva campaña de publicidad este año, con nuevas creatividades, y eso es en parte gracias al apoyo del Gobierno de Aragón. Muchas gracias. Lo que yo quiero destacar, aparte del éxito del programa, porque yo creo que es muy importante que no hablemos de números, sino que hablemos de personas. Al hablar de esas 134 viviendas, estamos hablando de 134 familias, unidades de convivencia, que hoy, a día de hoy, tienen una vivienda, que están mejor que hace un año, porque tienen un lugar donde estar. Probablemente, si lo multiplicamos por tres, cuatro miembros de cada una de esas familias, estamos hablando de más de 500 personas que, gracias a este convenio y a este trabajo que se está realizando, tanto desde el Ayuntamiento como desde el Gobierno Soecha, han podido tener respuesta. Entonces, me gusta eso, hablar de personas, de personas a las que se les ha dado una salida y, sobre todo, como bien indicaba Pablo, es la salida que a todos nos gustaría tener, porque estamos hablando de viviendas dignas. Yo creo que lo más importante de este programa o de los otros programas en los que trabaja el Ayuntamiento o el Gobierno de Aragón es que adecuamos la vivienda a las necesidades de las personas y no es cualquier vivienda, sino que son viviendas dignas, viviendas habitables, en las que cualquiera de nosotros podríamos estar viviendo. Otra de las cosas que me gustaría destacar sería la colaboración. Yo creo que en este momento las Administraciones tenemos que dejar de mirar el color con el que pintamos nuestros logos políticos y empezar a pensar en las personas para las que gobernamos. Independientemente de que, en este caso, tengamos un Ayuntamiento CEC o que yo pueda representar un Gobierno de CHA, hemos tenido muy claro desde el primer momento, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón, que teníamos que pensar ahora en este momento en Zaragoza. En mis competencias, lógicamente, tengo que pensar en todos los aragoneses y aragonesas, pero que aquí la respuesta tenía que ser por la cantidad de personas que estaban sufriendo una situación complicada, difícil, que se habían quedado en la estacada por unas políticas de recorte que se habían implementado en los últimos años, políticas que desde el Gobierno central continúan arrastrándose, políticas que desde el Gobierno autonómico no hemos querido aceptar, que, como sabéis, hemos puesto en marcha a través de diferentes herramientas legislativas, como ha sido nuestro decreto ley, como ha sido nuestra ley 10 barra 2016 y que nos han intentado frenar, pero que a través de otras medidas, como pueden ser estos convenios con el Ayuntamiento, estamos paliando estas situaciones. Yo creo que lo más destacable es eso, es el espíritu de colaboración, el olvidarnos, pues eso, a qué partido político representamos, sino cuál es el bien para la ciudadanía. Yo creo que este programa tiene mucho de eso, mucho de dejarnos en la gatera, muchos pelos, muchos resquicios y pensar en dar esa respuesta y tengo que reconocer que ha sido muy sencillo, que el trabajo ha sido muy sencillo, tan sencillo como que hemos venido con el borrador nuevamente y en media hora en el despacho de Pablo, pues hemos dicho, pues sí, lógicamente ha funcionado y hay que volver a trabajar en la misma línea. Lógicamente, como él comentaba, hay que hacer cambios, ellos han valorado y nosotros estamos totalmente de acuerdo en que hay que introducir novedades, sobre todo porque el objetivo de este programa es dar respuesta, es captar viviendas y también es frenar a los grandes tenedores de viviendas, que no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, que de ahora en adelante el mercado vuelve a ser captar viviendas para hacer un nuevo negocio, que es el del alquiler. Hace un momento estábamos comentando en el despacho de Pablo que lo que nos vamos a encontrar de ahora en adelante es que la burbuja inmobiliaria se va a producir en el campo del alquiler. Grandes ciudades como Madrid, Barcelona, ya lo están viendo y nosotros también. Nosotros ya estamos viendo como en los últimos años está produciendo un incremento, sobre todo en los últimos meses. Por lo cual, una de las funciones de la administración pública es intentar frenar que eso se produzca, porque al final no solamente va a tener problemas para entrar a la vivienda las personas vulnerables, sino que cualquier ciudadano y ciudadana de a pie va a tener problemas para entrar al mercado del alquiler, porque no nos olvidemos. La realidad con la que nos encontramos es que los salarios están en torno a los 800-900 euros y si te piden por un alquiler 500-550 euros no vamos a poder hacer frente. Es una barbaridad que nadie tenga que pagar por una vivienda, me da igual en alquiler o en qué otro régimen, más del 30% de sus ingresos. Y para eso las administraciones, en este caso el ayuntamiento, el gobierno autonómico, tenemos que intentar tener el mayor número de viviendas posibles para poder dar respuestas y dar alternativas a aquellas personas que en cuatro días se van a quedar fuera. Y esta es una medida que va a posibilitar eso. Por lo cual, hacer un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas que, como bien decía Pablo, en los motivos que te llevan a alquilar, igual no son motivos sociales, pero a mí el hecho de que alguien se plantee, prefiero que la vivienda esté en manos de una administración que no en manos de una gran inmobiliaria, de un gran tenedor o de una entidad financiera, pues me parece un motivo muy social. Que igual las personas que las ceden no se lo plantean así, pero yo creo que sí, que hay que planteárselo así. Y sin más, pues esperar que los años venideros continúen siendo de colaboración. De hecho, en el borrador ya planteamos que sea prorrogable durante tres años más y que no solamente en el ámbito de la captación, sino también en el programa de la Bolsa de Alquiler Social, que como sabéis tenemos el gobierno de Aragón, en el de mediación hipotecaria y alquiler y en muchos otros programas, sobre todo programas, convenios que ayuden a los zaragozanos y zaragozanas a vivir un poquito mejor. Muchas gracias. Bueno, y por concluir, me vale la valoración positiva que ha hecho Maite, pero es decir que lógicamente desde el Ayuntamiento de Zaragoza también valoramos positivamente el cómo ha funcionado este programa. Estamos en los objetivos que nos habíamos planteado de 300 viviendas, teniendo en cuenta que cuando empezamos los primeros meses no se firman, con lo cual, como os decía, tenemos 130 expedientes vivos que los sumamos con los firmados en los resultados que esperábamos, con lo cual ahí estamos contentos. Ya sabéis que de hecho, bueno, el año pasado tuvimos un millón doscientos mil euros casi, un millón ciento y pico mil de presupuesto. En el 2017 el gobierno incorporó un millón ochocientos mil euros, que además contamos con el convenio colaboracional que ha hecho referencia Maite en cuestiones de promoción y publicidad, que son un poquito más de cuarenta y siete mil euros anuales. Y, bueno, el programa, como decía, bueno, pues nos ha dado unos resultados que esperemos repetir este año, pues otras trescientas viviendas. Primero, que esos ciento y pico expedientes que nos quedan por firmar consigamos firmarlos en los próximos meses y que el próximo año vuelva a ser por lo menos como este. Incidir en lo que ha dicho Maite, que se hace imprescindible que hubiera una ley estatal de regulación de los precios del alquiler, cuestión que en Barcelona ya se están incluso planteando, aunque tienen mayores competencias y un techo competencial mayor que el Ayuntamiento de Zaragoza, porque ya sabéis que Cataluña, aparte de mayores competencias también, dentro de su seno, está más descentralizada que Aragón y los ayuntamientos, por lo menos los grandes, tienen más competencias, pero es importante que existiera para acabar con esta especulación en torno al alquiler, que es lo que se está viendo en Zaragoza, no es tan intenso, pero como ha dicho Maite, los datos de Barcelona, sobre todo Madrid, pero sobre todo Barcelona por incidencia del turismo, están siendo un desastre. Estamos hablando de lo que ayer en la tele estaban datos de más de mil euros de alquiler mensual por pisos de sesenta metros cuadrados en Barcelona, y eso estamos hablando de pisos para la clase trabajadora, no estamos hablando de pisos de lujo. Es decir, imaginaros vivir en una situación así cualquiera con las nóminas que tenemos. Bueno, yo ahora tengo una nómina merecente, pero con la que tenía o con la que seguramente podéis tener. Es complejo. En Zaragoza el proceso no está siendo tan intenso, pero sí que ha habido una subida de precios del alquiler que estamos notando. Quiero dejar claro que la subida que hacemos del programa no tiene ninguna intención, al revés, de colaborar con esta subida, simplemente es adecuar nuestra oferta a las posibilidades del mercado. Pero que evidentemente nuestro objetivo no es aplicar una gran renta, porque podríamos, si sumamos todas las mejoras del programa, si sumáramos todo nos da un resultado de renta por encima del mercado, por quitar algún prejuicio sobre estos programas públicos o por lo menos este en concreto. Cuando decimos que pagamos en torno al veinte el treinta por ciento por debajo del mercado, y es verdad, en cuanto a la renta, si tú sumas el cincuenta por ciento del IBI, el seguro multirriesgo, la financiación, etcétera, etcétera, tú vas sumando todo y evidentemente te da un precio por encima del mercado. El mercado de alquiler en Zaragoza, en los barrios históricos populares, estaría en torno a los cinco y pico euros el metro cuadrado y nosotros con este programa nos estamos moviendo en esos parámetros. Es más, con este pequeño salto del máximo pensamos incluso, o pienso que estamos incluso un poquito por encima del mercado. Entonces, luego por trasladar eso, porque es importante, porque la gente no tiene que mirar solo la cifra de la renta, sino todos los beneficios que hay alrededor. Si fuéramos a un sistema de renta pura y no garantizáramos toda la gestión integral, podríamos estar perfectamente hablando de seis euros el metro cuadrado de oferta en el mercado. Lo digo por desterrar algún prejuicio que hemos escuchado en algún operador de que era reducido el precio que se pagaba. Luego, pues a nosotros la impresión que nos da, a tenor de los resultados, que no es tan bajo el precio porque nadie nos hubiera cedido. Como veis en los resultados de la encuesta, uno de los motivos principales para cederlo era la seguridad en el pago de las rentas. Y sin más, también aprovechando que tengo a Maite, sí, me hace enseñar que tengo que terminar, pero aprovechando reclamar que tenga que a Maite reclamar al Gobierno central que haya un plan estatal de vivienda con financiación digna. Me hago eco de una moción aprobada en el último pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, también de las declaraciones de Maite en repetidas ocasiones y que necesitamos dinero. Ahora mismo el Ayuntamiento de Zaragoza está. Deje ya también, pero nos encontramos muy solos en las políticas de vivienda. No hay aportación estatal. Para la promoción pública la aportación es cero. Es decir, pensamos que el Gobierno central, no lo sé si estarán pensando en esto, en ver cómo salvan el culo de ir a la cárcel, pero deberían de tener a alguien que prestar atención a los problemas sociales de este país y no estuvieran solo intentando ver cómo salvan su culo, que por lo visto en los últimos días no les corre mucho periodo. Sin más, si hay preguntas para Maite o para mí, bueno, o para si hay alguna muy complicada, me acompaña Juanjo, que es técnico de Zaragoza Vivienda. No, con carácter retroactivo. Somos como las grandes compañías que hacen el anuncio de que la oferta es para los antiguos clientes. Pues sí, porque nos parecería injusto que alguien que ha dado el paso de cedernos una vivienda no disfrutara de estas mejoras. Entonces, se va a establecer que las subidas de precio que se dan se hace para todos. Sí, este programa se destinaron casi, no llegó a 1.200.000 en el 2016 y este año el presupuesto con el que contamos es 1.800.000 euros. Además, a esto hay que sumarle la aportación de Gobierno de Aragón de 47.000, un poquito más, de 47.000 euros anuales. ¿Me apunta cuánto? 313. 47.313. Y con esas aportaciones con las que funciona el programa va holgado. De momento, económicamente tenemos partida suficiente y no preveemos en principio, ojalá, por si tuviéramos que prever incorporación de nuevos presupuestos porque nos va muy bien, pero de momento nos mantenemos en las previsiones de gasto que nos habíamos planteado, incluso nos sobra alguna parte. ¿No se nos puede recordar que si los inquilinos tienen un requisito para que ya se puede? Sí, lo he comentado antes. Mira, los requisitos de los inquilinos son los mismos que de acceso a cualquier vivienda de alquiler social municipal y, en general, de la vivienda de alquiler social tanto autonómica como en cualquier otro lugar. No son viviendas, no es una bolsa aparte, es decir, estas ciento y pico o trescientas futuras viviendas no forman una bolsa aparte, sino que forman parte de la red municipal de alquiler social, con lo cual sus posibilidades de entradas son las mismas que una vivienda de alquiler social. ¿Cuáles son? Tres formas de acceder. Una, apuntándose a la bolsa que llamamos vacantes en Zaragoza Vivienda, que es la bolsa de alquiler social municipal, que según se puede apuntar en la calle de San Pablo. Dos, un acceso extraordinario, que quiere decir por peticiones que lleguen desde los centros municipales de servicios sociales o otros servicios municipales y que podamos satisfacer esa demanda, que no siempre es así, desgraciadamente. Y, tercero, la más habitual, desgraciadamente, y que habla de la situación que vivimos, de la llamada recuperación, que es el carácter de urgencia, que son aquellas familias, unidades familiares que se ven obligadas a salir de su casa por una sentencia judicial, ya sea por un verbal desahucio, alquiler, ya sea por una ejecución hipotecaria en propiedad o incluso otras situaciones que se están dando, como precarios, familias que viven en viviendas usurpadas de la banca, etcétera, etcétera. ¿Eso son los perfiles de la gente que ha estado en viviendas? Los perfiles son los mismos que nuestras viviendas. Tienen que cumplir los criterios que les hemos explicado, que son… Bueno, en las viviendas que habéis, son las familias, los miembros, trabajadores, los trabajadores… Normalmente en las valoraciones suelen ser familias con hijos a cargo, suelen ser, no digo que tenga que ser así siempre, pero suelen serlo. Y, hombre, pues nos movemos siempre desde rentas del trabajo pequeñas hasta gente que lleva en paro muchos años o en situaciones complejas. No hay una limitación por abajo, es decir, a nadie le exigimos una renta mínima, creo que esto es importante, porque hay gente que piensa, porque es verdad que en otros momentos o en otras modalidades de vivienda se hace, en este caso no se valora económicamente si alguien no tiene ingresos. Es decir, a estas viviendas puede acceder cualquiera que el área de… se me ha ido… de adjudicación, perdón, de adjudicaciones de Zaragoza Vivienda decida que es posible adjudicar una vivienda. Y el perfil es muy variado, yo digo, va desde la horquilla de gente que carece de ingreso alguno hasta rentas del trabajo, pues quizás las más pequeñas o las más reducidas. No sé si el Gobierno de Aragón se podría plantear extender este programa. ¿Qué es el programa? A ver, este programa… Sí, a ver, la bolsa de alquiler social ya existe en la comunidad autónoma desde el año 2013, empezó a funcionar en el Gobierno de Aragón 2013-2014, está funcionando actualmente, tenemos incorporadas ahora mismo, te puedo decir la cifra, 325 viviendas ocupadas en nuestra comunidad autónoma, principalmente, mayoritariamente en Zaragoza capital, lógicamente porque es donde mayor demanda existe. Y actualmente, ya el año pasado empezamos a trabajar en un convenio con el Ayuntamiento de Huesca, convenio que no se pudo llegar a firmar porque, como sabéis, en el mes de agosto tuvimos un cierre presupuestario que nos imposibilitó la firma del convenio. Y actualmente, en el Ayuntamiento de Huesca tenemos un borrador de convenio semejante al que tenemos con el Ayuntamiento de Zaragoza, dado que Huesca sí que está interesada en tener un programa de captación de viviendas. Y en Teruel también se puso en… nosotros nos pusimos en contacto, ahí sí que fue muy proactivo, con el Ayuntamiento de Teruel. Y no estamos en la misma fase que con el Ayuntamiento de Huesca. Pero, bueno, por nuestra parte no hay ningún problema en trasladarlo. Consideramos que, con los resultados que ha tenido Zaragoza, lógicamente los municipios, los ayuntamientos deberían de estar haciendo la misma función. Porque consideramos, además, que es lo más cercano al ciudadano y que, además, funciona correctamente. Independientemente de que el Gobierno de Aragón tenga una bolsa de alquiler social e independientemente de que, como sabéis, en el Decreto Ley y en la Ley 10 barra 2016 hablemos de que haya una única bolsa de viviendas y haya… perdón, una única bolsa de viviendas de alquiler social donde todos aportemos las viviendas, aunque cada uno gestionemos las propias. Pero sí, es un programa que queremos que se trabaje en el resto de municipios. Bueno, pues no hay nada más. Muchas gracias por asistir. Salud.